Exclusivas, diversión, polémica y mucho más EnShock Hola que tal amigos de EnShock, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69 como todos los días Y el día de hoy, bueno como pueden ver, acompañado de mi amigo y compañero Felipe Cruz, el Filip ¿Cómo estás mi Filip? Muy bien mi George, gracias, buen día Muy a gusto, muy tranquilo, tranquilo, qué bueno Filip Oigan pues el día de hoy, fíjense que les tengo que comentar algo Después de que dimos a conocer la información de Eduardo Veraste y Enrique Peña Nieto Sobre el supuesto romance que ambos tienen Bueno pues simple y sencillamente nos empezaron a llegar comentarios de que habláramos más del tema De que habláramos más de Eduardo, que a poco Eduardo no era heterosexual y ese tipo de cosas Entonces bueno, el día de hoy les vamos a platicar un poquito de lo que sabemos sobre Eduardo Veraste y el porqué Pues empieza a surgir este rumor de este supuesto romance Que yo creo que de supuesto tiene muy poquito Entonces bueno pues les vamos a platicar aquí Y vamos a empezar con aquella etapa de Eduardo Veraste cuando es un chiquitito Un veintón yo creo, 18 años por ahí Cuando participa en el grupo Cairo Y que les va bastante bien este grupo Porque eran tres guapos y tres musculosos Pues sí, lo que pasa que estuvo muy bien elegido el casting cuando hicieron el grupo Además de que estaba en auge estas agrupaciones ¿Cómo le llaman? Músico-coreógrafo, coreográficas, algo así que le llaman Que ellos lo que menos hacían eran bailar No, sí bailaban, ¿cómo no? Cuando cantaban en los espejos del café y cuando cantaban Pero eran coreografías muy sencillas Sí, claro, sí, 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 pero vamos Pero era Gabriel Soto No, 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 no ¿Quién era? En la primera etapa de Cairo estaba Paul Que ahorita, no recuerdo el apellido de Paul Paul Foriat Él, que ahora es el director de Sony Que era el menos agraciado No estaba feo, pero no era así Pero era el atractivo visual, que era rubio, ¿no? ¿Sabes qué? Que era como, yo lo veía como muy debilito O sea, no tan varonil Aunque sí era... Aunque sí, 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 sí O sea, sí era, tengo entendido, es heterosexual Pero me refiero que ponías a los otros dos y a él Y él era el flaquito Se opacaba un poco, ¿no? Muy gris A pesar de que era rubio y por eso llamaba la atención Pero bueno, estaba Paul, estaba este señor Verastegui Y estaba el otro chavo que dices que es tu amigo Paulo Quevedo Paulo Quevedo Paulo Quevedo, bueno, aparte del cual pasó Lo varonil Sí, eran los tres integrantes originales del grupo Cairo Sacan su primer disco Aquel donde venía, te digo, Espejos del Café Venía, este, Dile que la quiero Dile que la amo Dile que la amo Y una canción llamada Cairo, justamente Que le daba nombre al disco Que creo que fueron como sus tres sencillos importantes Sí, 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 sí La más fuerte, la de Dile que la quiero Dile que la quiero No, creo que los espejos del café, ¿no? Sí, creo que sí era la que amo En los espejos del café Sí, pero más conocida, la de Dile que la amo Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Y entonces, pues, eran prácticamente un grupo de atractivo visual, ¿no? O sea, no era tanto el rollo de Ah, vamos a ponernos a cantar con la sinfónica Y lo van a hacer maravilloso Creo que no Pero sí generaban, pues, cierto morbo Sobre todo con las chavas adolescentes, ¿no? Que era su fuerte Y entonces, pero, ahí duró muy poquito Eduardo Verástegui Porque, obviamente, como de los tres A fin de cuentas, era el más guapo El más musculoso, el más fuerte El más trabajado, sí Era, pues, el que más público jalaba Entonces, de inmediato, pues, se sintió superstar Y dijo, no, pues, yo puedo solo Para que estoy con estos, ¿no? Gracias Y es cuando se sale de la agrupación Ajá Y entra, entonces, Gabriel Soto Entonces, bueno Resulta que cuando sale de la agrupación De inmediato Ya tenía platicado que le iban a hacer un disco Y si se lo hacen Ah, sí, tiene un disco de solista Sí Pero espérate Que le hacen el primer disco de solista Y resulta Que ya que lo tiene interminado Se dan cuenta que nomás no No, no funciona Que no pega Que está muy de feo Que se oye horrible Que ya saben Todas las deficiencias que tenía el disco ¿Sabes algo así como quien me imagino? Como este otro chavo galanazo De habla de las novelas Que sacó su disco también Y que nomás nada Se pega Se pega Se pega Porque tú pensarías Que tiene todo para triunfar O sea, que se plantea en un escenario Y va a llenar un auditorio nacional Y no Pero como para qué a fuerza Lo que quieres meter a cantar Si no cantas Bueno, el caso es de que ese primer disco Lo congelan Y le dicen No sabes qué No va a salir Porque con esto nomás te vamos a quemar Y se te va a venir todo encima Bueno, entonces lo congelan Y deciden hacer otro disco Ya más cuidado Lanzan ese otro disco Que era el segundo que tenía listo Pero el primero que lanzaba como solista Eduardo Verastegui Y resulta con que ese disco Pues peor tantito Porque ya se da uno cuenta De que no canta De que no canta Como dice este tipo David Cepeda Pasó lo mismo Sí Todo el mundo cuando lo oía cantar Dice Ay, qué guapo se ve Pues sí Entonces, bueno Este Él empieza Fíjense nada más Lo que nos enteramos Él desesperado Porque obviamente Siempre hay que culpar a alguien Y en este caso Culpó a la disquera Culpó a los compositores Culpó a los arreglistas Todo el mundo tenía la culpa Porque no se habían preocupado Por hacer un buen trabajo por él En ese momento Todo el mundo hablaba de Emilio Estefan ¿Te acuerdas? Sí, claro Bueno, a la fecha Bueno, a la fecha Pero me refiero en aquel tiempo Emilio Estefan Producía a todo mundo Sí, el rey Midas O sea, tú sabías que si Emilio Estefan Te hacía algo Este Iba a ser un exitazo Bueno Entonces dice Bueno, pues entonces ¿Qué hago con estos Que a mí me sirven? Mejor me voy para Miami Se va a Miami Obviamente Tiene los contactos necesarios Para llegar a Emilio Estefan Llega Emilio Estefan Va a su casa Habla con él Y le dice Emilio, es que fíjate Que me gustaría Que tú hicieras mi disco ¿Qué siguiente? Y Emilio le dice A ver, bueno Vamos a empezar por el principio ¿Qué quieres hacer esto? Y esto A ver, vamos a ver Tu capacidad vocal Y pues como hablan Los músicos Los productores Los productores ¿Y qué le dice? Mi, 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 mi No, y entonces Que el que lo puso a cantar Ahí en el estudio Impresionante Que tiene en su casa Que le dijo A ver, cántate esta Que creo que te quedaría Muy bien Y empieza Y cuando lo oyó Emilio Estefan Dijo Ave María Purísima Le dijo Y por qué no te dedicas A la actuación Y al modelaje Creo que te podría ir muy bien Y eso que fue La audición Fue con la canción Del chorrito ¿Te imaginas? No, bueno Bueno Ok Emilio Estefan Dicen que se portó Como muy Caballero Muy diplomático Para decirle No, este es regándola ¿No? Y que de hecho Si le diente Que se dedica a otra cosa ¿Para qué le anda buscando En la cantada? Bueno Pues que a partir de ahí Empezó a acosarlo Este Verastegui A Emilio Estefan Llamadas Llegar a su casa Sin avisar Este Si había un evento Él llegaba ahí Emilio No sé qué te acuerdas Que hablamos Que Emilio Estefan Ya estaba hasta el gorro De Eduardo Verastegui Que le dijo ¿Sabes qué? Ya, o sea Entiende que no te voy a hacer nada Porque no cantas No eres cantante ¿Cómo vas? ¿Quieres trabajar algo? No, no No puedo yo hacerlo ¿No? No, pero es que Un buen contrato Que yo me encargo Que la disquera te pague bien Que no Y 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 que se le tuvo que andar Escondiendo como si fuera cobrador El pobre Emilio Estefan Bueno Ya pasó Ya dijo En esa etapa En que está este Pues pues en Miami Conoce a A gente Paparazzi Y demás Y gente de los medios periodistas Y entonces No faltó el que le dijo Es que te falta hacer ruido Por el ruido de las mujeres Eres muy guapo Y tienes que verte mujeriego Y no sé qué Y el otro Ay, pero ¿para qué? No sé qué No, pues que eso funcione Y no sé Y empieza A hacer A dejarse de tomar fotografías Supuestamente paparazzi Con modelos Se agarró unas espectaculares Bueno, es que tiene Tiene el porte Como para traer a la que quiera Bueno, hasta de la India Le trajeron una Espectacular Unas Sí, unas caderotas Y un chundote ¿No? Bueno Le hicieron fotos Y cada Cada ratito le salían Que nueva novia Y que nueva novia Y uno se la creía Porque pues dices Está tipo Está galano Sí, es un hombre sote Claro Entre todo este tiempo Tenía a su manager Que se llamaba Francisco Zamora Que este señor Eran amigos de la infancia Y se le fue pegando Se le fue pegando Y trabajaron juntos Y la verdad es que Lo ayudó mucho Porque a fin de cuentas Lo dio a conocer Y lo puso en un lugar Obviamente También tenía un muy buen producto Un tipo guapísimo ¿No? Pero bueno El caso es de que Este Ya con él Anduvieron haciendo cosas Y todo Allá en Miami Estando en Miami Conocí a Ricky Martin Personalmente Ricky Martin Pues ya era Ricky Martin Sí, claro Y lo mismo Oye Ricky ¿Qué te parece un dueto? Y que tú Y que yo Y que no sé qué Por eso llegó a Ricky Martin Y Ricky No, pues sí Igual y lo vemos Pero Ricky le decía Más bien Ay, pues qué dueto Pues hacemos un dueto Pero en mi habitación ¿No? Y bueno El caso es De que pues Los dos guapos Los dos versátiles ¿No? Y los dos Este, solos Y queriendo carne Pues que, órale Ya se dio el amor Entre Ricky Martin Ah, o sea Si es cierto eso Eso es cierto Ah, pues Eduardo Verástegui Se fue a vivir A casa de Ricky Martin En Miami Pero como novio Cuando vivía en Star Island Este, Ricky Una casa impresionante A la que solamente llegas En lancha o en avión Bueno, en avioneta No puedes llegar Este Por tierra Por tierra Fisher Island No, no era Star Island En Star Island vive Emilio Estefan Acá era Fisher Bueno, el caso es De que se va a vivir Con él Y ahí empezó todo Después Este Resulta con que Lo mismo le dicen Es que tienes que Agarrarte de un noviazgo De un personaje importante De esto y esto Y tienes que demostrar Que eres hombre Porque Pues si no Ya ves como nos va Le decía Ricky ¿No? Y entonces Viene Y habla con Araceli Arambula Y con su hermano Que es el manager Leonardo Oye, pues vamos Ayúdenme a hacer esto Porque necesito promoción No sé qué ¿Para esto ya había pasado Lo de soñadoras? Eh, ya Ya, ya O sea, ya lo que ya Ya la conocía Ya, ya, ya Ya tenía fuerza Por eso buscó a Araceli Y hicieron con Araceli El supuesto romance ¿No? Bueno Hasta ahí todo bien El problema vino Y todo el mundo le creímos Además Porque dices Ay, mira el noviazazo Que agarró Araceli Y él también Una guapísima ¿No? Bonita Porque aparte Una bonita pareja Imagínate Si hubieran sido Los dos Bugatti Yo la veía más Mejor La veía mejor Iba a decir más bonita La veía mejor Con Verastegui Que con Luis Miguel ¿No? O sea, en cuanto a bellezas Araceli era muy altísima Aparte de tú ¿Cuánto medirás tú? Como unos 70 Más Es como unos 75 Ay, no Ya, eso es un toro No, está altísima Con tacones Con tacones La chocolate Bueno Y entonces la chula de finja El romance Ok Pero en esa En esa etapa Resulta que Eduardo Se pelea con Francisco Zamora Con el manager Ah ¿Por qué? Por cuestión de dinero Y que no sé qué Que yo necesitaba más Y que tú me diste Que yo te di Que no sé qué Y no me cumpliste Bueno, salen de pleito Horrible Y entonces Francisco Zamora Te los cuento yo Y obviamente lo conocían perfecto Y sabían quién era ¿No? Claro Que tenía la información La información era real Pues mira Miles de dólares Ahí está Suelta Tiene todo Bueno Pues les cuento Que resulta que el romance De Araceli Arámbula Con Eduardo Verástegui Totalmente falso Para tapar su homosexualidad Que Eduardo Verástegui Es gay Es versátil Porque aparte Como Manny Viramontes Da y recibe Sin problema Y que en realidad Con quien está viviendo Y con quien se da Sus atracones Y con quien tiene un romance Desde hace varios años Y aquí tengo esta fotografía Pues es como Ricky Martin Así que ahí está la nota Y suéltela cuando quieran Y en aquel tiempo Se soltó aquella goma Pero obviamente En aquel tiempo Todo mundo desmintió Puede ser Pero también Qué gancho del manager Digo por más que Hay cosas que por más Por más Por más que alguien te haga Sí pero no sabemos También cómo se portó el otro Puede ser Si te hizo una jaladota Ah pues Ahora llevámonos con la misma ¿No? Pues no No se desea No yo si tuviera Las fotos Hasta las sacaba En la YouTube Bien a gusto Bueno De ahí Ahora van a entender Por qué Se hizo cristiano Bueno más bien Se hizo guadalupano Y no sé qué tanto De ahí Fue cuando dijo Ya tengo que limpiar esto Y tengo que calmar Entonces ahora soy guadalupano Ahora el celibato Ahora no hay sexo No hay nada No hay lujuria No hay nada Pero porque ya había terminado Con Riqui también Y entonces A partir de ese momento Viene toda esta historia De que bueno Sobre Eduardo Pero aparte de todo Le encontró también El negocio El lado económico ¿No? O sea Vamos Está muy bien que tengas fe Y está muy bien que profeses Algunas religiones Eso es Yo creo que no es cuestionable Pero ya cuando le encuentras La parte económica Y te va muy bien Pues entonces ya di que es Por ese rollo Y no tanto por el que Ah es que yo soy bien No las dos cosas ¿No? Trece años de celibato Dice que es Dieciséis Ah dieciséis Dieciséis años de celibato Sí pero ya me enteré Cómo fue el celibato O sea No es como si yo digo No voy a tener sexo Nunca más O sea Entonces No Que dijo Nunca voy a tener sexo Con mujeres Que se ha cumplido Dieciséis años No yo llevo Más de cuarenta Joven A mí si me toca el cielo ¿Eh? Así que como la ves Bueno Entonces Ya en esta etapa ¿Te acuerdas que un tiempo Anduvo hasta con la barba Así largota? Sí 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 parecía rabino Sí no Pero aparte Ya no cuidado O sea Sí seguía teniendo Los brazotes Y todo Porque yo lo agarré Yo le hice un paparazzi En la basílica de Guadalupe Que vino un día Y ahí se fue a rezar Y ahí está como La verdad como loquito Porque una cosa Es que le reces a la virgen Y le pidas Y lo que quieras Y otra que estés así Con los ojos cerrados Y aparte lloraba Y se alocaba ¿Lloraba? Sí Hincado Ni creas que en la banca Así en la esa de madera Sí sí En el piso Luego luego ahí en la entrada Como que llegó Y se dejó caer así Y ahí hincado Yo lo vi Y ni lo conocía No lo reconocía Porque se veía mal O sea se veía Fachoso O mal Bueno El caso es de que Ahí estaba como loquito Bueno Después Ya estando en esta etapa De rabino Digamos O de sacerdote Oye que voy a saber De qué cosa es Pues ya no sé Qué decirle O de monja Es muy devoto El señor Verastel No No Eso no es devoto Devoto es que Creas en alguien O en algo Y vayas y le reces No que andes haciendo negocio Sí 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 Pues andaba tan en el negocio Que entonces fue cuando Conocí a don Enrique Peña Nieto Y le dijo a Le dijo Don Enrique Fíjate Hace Para que vean Que en todos los niveles Son igual de mañosos Que uno Normalmente uno Cuando conoces a alguien Que te gusta Y que ya no sabes Ni cómo Dices Este Ay la otra semana Tengo que ir a A Puebla A hacer unas cosas De trabajo Y me voy a quedar Unos días allá En un hotel maravilloso Y entonces el otro Te dice Ay qué padre Eso está muy Vamos Te acompaño Vamos si quieres Ay sí puedo ir Claro Nomás que hay una sola habitación No tienes problema No 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 Ah pues ya Aunque no tenga nada Que ir a hacer Ahí voy Así lo maneja uno Al nivel de uno Bueno Pues en aquel nivel Donde Enrique le dijo Ay este Tú que eres tan guadalupano Que te tengo que contar Una cosa Qué pasó Que la otra semana Voy a ver al papa Y a Roma Que nos va a dar la bendición Angeliquita y a mí Este No quieres ir Pues a ti que te gusta Todo eso Y de una vez Aprovechamos Y el otro le dijo Ay sí me gustaría La bendición Que no sé qué Y que el papa Y que bueno Pues que se trepan A la avión Ahí van los tres Anda pues Los tres Y entonces sí Dicho y hecho Cumplió Don Peña Este Ya le dijo al papa Ahí le traigo un encarguito Señor papa Ahí le encargo Que me lo bautice Como Dios manda Ya le dejé su limosnita Y lo podemos manejar Como romance O noviazgo O algo así papa Como usted quiere Mi peña Usted dígame Que qué va a necesitar Del joven No pues todo Bueno pues órale Y ahí se lleva A dar una vuelta A la señora peña Porque tiene cosas que hacer Dicho y hecho Anda pues Y entonces Así nació Ese romance Entre Peña Nieto Y Eduardo Vergasti Hasta el día de hoy Ah eso es hasta hoy Es Ay pues sí Pero no lo invita A los se ven A ver ¿Por qué no fue El 15 de septiembre Ahí? Pues a lo mejor Sí fue Pero iba todo barbón Y a lo mejor Tú no te diste cuenta Que ahí estaba Cualquiera se hubiera dado cuenta Que estaba Eduardo Vergasti Bueno a lo mejor Lo estaba esperando En otro lado Ah pero yo me refiero Ahí Ah no Pues cómo lo vas a presentar Como tú qué Amigo Como tu asesor Como lo manejamos todos Mi amigo Mi primo Mi sobrino Como tu asesor guadalupano O sea no inventes también tú Pues nos vino a echar la bendición Para dar bien el grito Decimos Yo creo Y bueno Pues en realidad Esa es la historia Alrededor Del supuesto La supuesta devoción De Eduardo Vergasti Y yo no dudo Que sí crea Yo no sé si es guadalupano De corazón No lo dudo Dicen que sí se alinka La morenita Ah sí Y también la peña Ya el rato Les vamos a ver En un convento A las dos Eso dicen Yo qué sé Lo que tenemos Que estar contando Pero miren Está muy bueno El chisme Y la verdad Es que no tiene Nada de malo A fin de cuentas Si a Peña Nieto Le gusta morder Almohadas Y al otro Soplar nucas O viceversa O las dos cosas A los dos Pues no tendría Nada de malo Que pasara Y que lo dijeran Pero aquí Tanta falsedad De las dos partes Porque el par Son unos falsos Que eso es lo que molesta Pues eso es lo que No está padre Pero bueno Oye pero Aparte Lari Boroboy Debería de Ay ahora ya San Bautista No Para que los contraten Los Kairos Que regresen Ah yo pensé Que a Peña Nieto Y a él Lo que queremos Es que se vaya Para qué lo queremos De regreso Que dan show Los dos Ah bueno Eso sí puede Las lavanderas Regresan No Corregidas Y aumentan Si hicieran El reencuentro De Kairos Pues hay que se vayan A la gira Del pop noventas No pues estaría Pues de hecho A mi Paulo Quevedo Me dijo Que tenían la idea Pero con Gabriel Soto No con Paul No con Eduardo Ah no con Eduardo Ah Era Ah pero el otro Porque anda rezando Por eso Era Paul Este Paulo Y Gabriel Soto Tenían la idea Ya lo habían platicado Pero después no sé Creo que Gabriel Empezó a hacer Unas telenovelas Y ya no Paulo se fue a Colombia Y hace cosas Y ya no sé Concreto Pero deberían Y yo sí los voy a ver Y aplaudir Claro Y que a la otra Ni la metan La otra que la dejen Ir en el avión No ya no se va a ir En avión No pues ya no ¿En qué se irán ahora? Pues quien sabe Quien sabe que Zapata Y más que ya les van a quitar Que dicen que la pensión Imagínate Pero bueno pues ya nos vamos Porque ya nos regañaron Ya nos corretearon Siempre nos pasamos de tiempo ¿Verdad? Siempre Pero bueno Ya les contamos de Este sonado romance Y tan polémico Ahora el Ricky Martin Se ha comido cada cosa Que bueno También estás hablando De Ricky Martin Dinero Físico Yo creo que El único error Fue pues Rebeca de Alba Ah ¿Qué te pasa? La Rebequita está guapa No Y era muy guapa Yo no digo que no Cuando andaba con ella Era guapísima Pero ¿Para qué se la cuenteó? La Rebeca de Alba Bien Y era ilusionada ¿Pero por qué sabes? O sea a lo mejor Si le cumplió Y a lo mejor Se la ha pasado muy bien No pues puedo haberle cumplido Como tú Pero De todas maneras Que no le diga Oye a mí me gusta Que me tronen en el ejote No está padre Para una mujer Pues quizá La pobre angeliquita Vale Ah ilusionada Esa pensó que nunca Iba a agarrar No hombre Agarra a Ricky Martin En tenis rojos Y nomás fue para cuenteársela Y para hacer fama Eso no se hace Pablito Ruiz Pablito se besó Con Ricky Martin Dice Dime tú Pues sí Dice que pasó Una vez que estaban jugando Estaban haciendo Sus juegos de ajedrez Bueno yo no la beso Ni jugando a las momias No que no frieguen No Ricky Martin es para otro nivel Saludos al Pablito Ruiz Y a sus espejos azules Ay Oigan ya nos vamos Muchísimas gracias Gracias A ti mi yo Y bueno pues nos dejamos En shock Porque ahora sí Esto se llamó En shock Exclusivas Diversión Polémica Y mucho más En shock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!